¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien. Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy les tengo un video súper importante para mí y es que hoy les voy a mostrar todo lo que yo como en un día, desayuno, almuerzo y cena y las meriendas. Entonces si quieren saber lo que yo como durante todo el día, vegano, saludable, basado en plantas, entonces sigan viendo este video. Y aquí está mi ensalada de frutas ya toda mezclada. Me encanta, es deliciosa. Me voy a terminar mi ensalada de frutas y luego les muestro lo que voy a hacer para mi segundo desayuno o merienda de media mañana. Antes de empezar a hacer mi desayuno, primero voy a hacer esta leche de semillas que es súper rica, súper nutritiva y súper cremosa. Entonces, la noche anterior dejé en un litro de agua una cucharada de semillas de agonjolí, una cucharada de semillas de linaza, una cucharada de semillas de alpiste y una, dos, tres y cuatro cucharadas de avena, una almendra y una nuez. Lo tapé y lo dejé 12 horas en la nevera para que todas estas nueces se activaran y ya hoy lo voy a licuar todo. Entonces lo voy a poner en la licuadora con el agua y todas las semillas y la avena. Y lo voy a licuar por tres minutos aproximadamente para que todo se mezcle bien y la leche quede bien cremosa. Después lo voy a pasar por el colador unas cinco veces para que no me quede nada de grumos en la leche y este aflecho que me queda en el colador lo voy a guardar para hacer una masa de arepas con avena que queda riquísima y es súper nutritiva. Entonces ya está lista mi leche. Esta es una excelente alternativa y es mucho más económica que la leche de almendras o la leche de coco o cualquier otra leche vegetal. La leche de almendras La leche de almendras Bueno aquí está mi merienda de media mañana o segundo desayuno como le digo yo. Esto es riquísimo. Es una alternativa súper saludable de la arepa y es mucho más rica. Voy a terminar mi segundo desayuno y nos vemos en el almuerzo. ¡Suscríbete! 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 Que a lo mejor a ustedes les parecerá mucho, pero eso es lo bueno de comer solo vegetales, que puedes comer demasiado Me encantan las lentejas, de verdad que está divino todo, no es porque lo haya hecho yo, pero de verdad está buenísimo Tienen que probar estas berenjenas así, con ajonjolí y leche vegetal, son un 10 Ok, ese almuerzo fue demasiado, como tenía tanta variedad entonces tenía muchos aminoácidos y estaba cargada de proteínas Ese almuerzo es excelente, súper nutritivo y súper bueno, pero me dejó full Es difícil porque estoy súper lleno y no quiero como obligarme a comer, pero voy a nadar dos horas Entonces pues no sé, después me da miedo como sentirme débil o no tener nada en el estómago Entonces me voy a comer una guayaba, a mí me gusta la guayaba verde y comérmela con concha, no sé, soy súper raro La guayaba me parece que es muy ligera, tampoco quería como merendar algo muy pesado porque después me dan ganas de vomitar Porque, no sé Cuando te lo sacas de este miedo, ¿eh? ¿Me quedas? ¿Me quedas? ¿Me quedas? ¿Me quedas? Y hasta aquí llegó mi grabación submarina Porque el forro que yo utilizo para meter el teléfono al agua decidió abrirse Y decidió que quería dejar el agua pasar Gracias forro Mi teléfono se mojó y se apagó Entonces me asusté muchísimo porque dije coño se me dañó el teléfono Y pues estoy jodido porque es con lo único que tengo para grabar Por eso no pude grabar mi cena de ayer Y llegué a la casa lo metí en arroz 24 horas y eso funcionó Qué suerte Y bueno ya funciona bien Entonces voy a grabar es la cena de hoy Pero igual yo hoy fui a nadar Entonces voy a cenar lo mismo de ayer Va a ser como la misma cosa Y ayer fue un día terrible Porque se me espichó un caucho antes de llegar a la piscina Y se me rompió el gato Entonces no lo podía cambiar Y tuve que pedir ayuda Y es que a mí me pasan unas cosas Que Dios mío Pero bueno estamos bien Y el teléfono sirve Entonces vamos a ver la cena Y el teléfono sirve ¡Gracias! Y el teléfono sirve Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero que les haya gustado muchísimo, que prueben todas estas recetas y déjenme saber en los comentarios si alguna de estas recetas les gustaría o qué no les gustaría, qué ingredientes no les parecen para intercambiar y saber si tenemos algunos gustos en común o no. Porque a mí de verdad me gustan casi todos los vegetales, el 99,9% me encanta y pues quiero saber de ustedes. Por favor denle me gusta, si les gustó suscríbanse porque así me ayudarían muchísimo. Y nos vemos en el próximo video. Espero que estén súper bien. Les mando un beso y un abrazo gigante.